Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hacía mucho tiempo que no subíamos a nuestro canal un unboxing y aprovechando que me he pillado, gracias al día sin IVA del corte inglés, la edición coleccionista del Assassin's Creed 4, School Edition, así que aprovechando eso voy a hacer un unboxing de esta edición. Bueno, la voy a abrir y os enseño lo que contiene. Mientras os digo que gracias a ese día, que decía del corte inglés, esta edición se quedaba unos 33 euros. Os pondré un link debajo, en la descripción del vídeo, para que veáis la oferta, que aunque solo duraba un día, que fue hace una semana, ahora el juego me parece que está a menos de 40 euros. Que para ser una edición coleccionista, pues me parece que sigue estando bien de precio. Vemos la descripción, que incluye dos litografías, la caja metálica, que es bastante durita, la banda sonora original y un libro de arte, así que vamos a verlo. Decir que a mí los Assassin's Creed me gustan mucho, quizá es una saga que Ubisoft no la tiene muy cuidada, porque a ser una entrega anual, los juegos suelen salir bastante rotos, pero están bien, la verdad es que están bien. Aquí tenemos soundtrack, la banda sonora, a ver el CD, aquí la tenemos, música compuesta y producida por Brian Tyler, no sé ahora mismo en qué videojuegos ha participado ese compositor. Voy a dejarlo aquí, bueno, aquí tenemos un sobre, que igual aquí están las litografías, bueno, las imágenes están bastante bien, pero más que litografías son postales, eh. Están un poco mejor que aquella litografía o supuesta litografía de la edición coleccionista de Mass Effect 3, pero aún así ya esto no lo llamaría litografía, lo llamaría una postal, porque es como de papel duro. Aunque está chulo, aquí tenemos el juego, para Xbox One, edición para la España, y por último el libro de arte. La caja está bastante chula, la verdad, es resistente, y por último el libro de arte, que es gordote, está bien, la tapa dura, y ahora vamos a ver algunas páginas por dentro. Está en inglés, qué pena que la mayoría de estas ediciones coleccionistas, siempre que vienen textos, están en inglés, aunque la calidad está bastante bien. Vemos diseños. Oficina de Astergo, la verdad es que si conocéis un poco la historia de los Assassin's Creed, aquí vemos el logotipo Animus, yo no sé si catalogará este juego de ciencia ficción o histórico. El que haya jugado sabrá por qué, y al que no, pues no le quiero destripar la historia, pero ahí lo dejo. Bueno, el arte está bastante bien, parece ser que son como acuarelas. Y nada, me ha gustado. Voy a abrir el juego también, a ver si viene manual, porque me da que en esta generación, una de las cosas malas es que nos hemos quedado sin manuales. En los juegos, ya está Nintendo, ni Nintendo los incluye, así que imagino yo que este tampoco. Viene aquí publicidad. El juego a la izquierda, que es una característica de las cajas de Xbox One, que los juegos están a la izquierda. Y aquí viene, pues esto que es contenido exclusivo, que no lo voy a abrir, para que no me registréis el código. Publicidad de Uplay. A ver. El acceso multijugador. También viene ahí un código que registraré antes de subir el vídeo. Y, hostia, pues si viene manual. Y en castellano. Es una mierdecica. Pero bueno, algo viene. En otros no viene, por ejemplo, en el juego Destiny no venía absolutamente nada. Y nada, este ha sido el unboxing. Espero que os esté gustando el vídeo. Que os gusten también los vídeos que estamos subiendo a nuestro canal últimamente. Y muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Os mando un saludo. Y me despido con las supuestas litografías, que en realidad son de cartoncito. Aunque la edición me ha gustado en general, está bien. Creo que me han gastado bien los dineros. Un saludito. Adiós.